Arroba, nos ATV Esta gente va en cobertura y visitan el Probe Minister Mike Eymann en la casa de Nos Grandinan Habemos una casa de alegría aquí una casa de la familia Rosa Loi Habemos una casa de Nos Grandinan y también es así un ambiente de música típico con la presencia del Probe Minister Mike Eymann y también su señora Doina Eymann visitando Nos Grandinan arriba el día de mamá Esta gente va en cobertura cuatro veces, trescientos y acabamos un poquito en pan después de que nos estaba presentes también en la casa de Guido en San Nicolás en la casa de Nos Grandinan en la Curaca Valle un ambiente que es típico de Roma Maduro no se sigue con el ambiente para todo lo que está todo lo que está ambiente de día de mamá y ha habido un día especial para tu enseñanza que está cuidando Nos Grandinan también está celebrando un día tan especial y hay un besito especial que está en la casa de Guido que está en la casa de Alegría aquí vivo y directo por la Curaca Pai una por mira con esta celebración está vallendo el Prueba Minister haciendo su recorrido ya por la primera década acaba junto con el Maduro en la casa de Guido que está en la casa de Guido que está en la casa de Guido aquí seguro para el enfermero un besito sin necesidad un besito especial para nosotros nos queremos decir también la familia d'algo para permitirnos también para el Prueba Minister y nosotros también ya te ve un besito especial aquí arriba el día de agua por de casa de Alegría aquí en la San Nicolás y también nos sigue y también nos sigue aquí en la casa de Alegría casa de los Grandinam y hay un motivo para celebrar hay un motivo para celebrar un día especial el día de mamá y el día de estar con la cuida nos Grandinam muy contento con la celebración de los Sigi y ha creado nuestra baita tresiendo más la comunidad de Aruba a través de señal de AgriV con la celebración de día de mamá nos sigue back para el estudio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!